En estos últimos días Agustín se ha convertido en el niño más famoso del mundo. ¿Por qué? Porque Messi olvidó saludarlo. Por lo menos eso dijo el jugador del Barcelona y de la selección argentina. Hoy está con nosotros en exclusiva desde Guatemala junto a sus papis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Levántate Bolivia. Un saludo para Raúl Illescas, Susana de Illescas y Agustín Illescas. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Es un placer tenerlos. ¿Qué hora es en Guatemala? Los hice madrugar mucho. Un poco, nada más, son las seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana. De verdad es un placer tenerlos acá, mi querido Raúl, Susana y Agustín, el niño más famoso en el planeta. Agustín, ¿cómo estás? Bien. ¿Con sueño? Seguro, pues seguro. Te hice levantar muy temprano. Agustín, ¿te gustó Brasil? Sí, me gustó. ¿Disfrutaste mucho los partidos? Sí. A ver, Agustín, cuéntanos un poquito qué pasó en el partido de Bosnia y Argentina, porque tú ganaste un concurso para ser parte de esta delegación de niños. Sí. ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué hiciste? Mi tía me lo ganó. ¿Tu tía te ganó ese puesto para que vayas a Brasil? Sí. ¿Y cuándo llegaste a Brasil, qué hiciste? Fuimos a Río. Fuimos a Río. No se oye. Fuimos a Río. Fuimos a Río. Fuimos a Río, ¿cuándo llegaste a Brasil, ¿cuándo llegaste a Brasil, en un video? ¿Tú tenés un video? Sí. Sí. Sí, casi mucho. Agustín, cuéntanos un poco. A ver, cuando comenzó el partido, cuando te llevan al estadio para el partido Bosnia-Argentina, a ti te tocó estar con Bosnia y no con Argentina, ¿verdad? Sí. Cuando estabas en la fila y estaba entrando Leo Messi, ¿vos corriste para querer saludarlo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿No te vio? No me vio. ¿Tú le gritaste? No, pero... Hay un teléfono ahí, Raúl, por favor, si podemos levantar el teléfono que está haciendo... Ok, ya. Por favor, para que no tengamos ese ruido. Agustín, nos decías, ¿Messi no te escuchó cuando tú le pedías el saludo? No me escuchó. Te quedaste con la manito colgada, pero no importa, ¿verdad? No importa. No sé. No importa. No importa. No importa. Querido Agustín. No importa. Luego entraste, pero con la gente de Bosnia, ¿no? Con la selección de Bosnia. Sí. Hay una foto, señor director, por favor, si podemos poner las fotografías de Agustín con la selección. Raúl, cuéntanos un poquito, por favor, ahora tú, sobre lo que pasó con Agustín en el partido. Pues él llegó desde las 11 de la mañana al Maracaná el domingo con nosotros 19 niños de la promoción de McDonald's de Guatemala. y se estuvieron todo el día en el estadio, estuvieron entrenando con personas de la FIFA y de McDonald's, estuvieron dos veces en el campo practicando los himnos, hasta que llegó el gran momento a la hora del partido, en donde anunciaron los nombres de cada uno en el altavoz del Maracaná, como que fueran los jugadores, los pusieron en la pantalla, y pues bueno, nosotros estábamos como espectadores, nunca estuvimos en el túnel, y los pusimos a entrar con los jugadores. Fue un momento emotivo, emocionante, todos los papás estábamos llorando, y el partido estuvo bien, pero lo que nos emocionó fue ver a nuestros hijos en el campo con esos jugadores de talla mundial. Susana, te tocó ver el partido, ver a tu hijo desde Guatemala, ¿tú no viajaste? Yo no viajé, yo lo estaba viendo aquí con mi otro hijo pequeño, y los dos pues muy emocionados, lo veíamos desde la televisión. Susana, ¿qué sentiste tú en Guatemala cuando ya empezaron a darse, a conocer estas imágenes, cuando el pequeño Agustín se quedó con la mano colgando? Pues la verdad me sentí un poco abrumada, porque no creí que fuera para tanto la situación, creo que se hizo de algo pequeño, algo muy grande realmente, A mí me pareció muy osado Agustín de haberse acercado a Messi, pues más nada después que se regresaba a su lugar, y ahí seguía él con su sueño, pues salió muy contento de estar con el capitán de Bosnia, que también lo puso muy emocionado. Bueno, tengo a mis compañeros en Santa Cruz, que también quieren hablar con ustedes, por favor, a ver, están con nosotros quienes. Vamos a la pantalla, ahí está Ian Enardi, también tengo entendido que está ahí, por favor, cuéntenos. Ian, adelante, te están escuchando. Muchas gracias, muchas gracias Priscila, por permitirnos realmente conversar con nuestro amigo Agustín. Agustín, ¿cómo estás? Te saludamos, como te decía Priscila, desde Bolivia. ¿Sabías que sos el niño más famoso del mundo en este momento? Sí, sí. Sí, el niño más famoso del mundo. Te quiero preguntar, ¿qué le dirías a Lionel Messi si en este momento te estuviera mirando? ¿Quién sabe que te está mirando Lionel Messi? ¿Qué le dirías vos a él? ¿Qué le dirías a Messi? ¿Qué le quieres decir a Messi? ¿Qué le quieres decir a Messi? Hola, Messi. Hola, Messi. Pero, Recio, Recio. Hola, Messi. Bueno, gracias Priscila por permitirnos conversar con Agustín. Agustín, nos quedamos nosotros con ustedes porque el niño más famoso del mundo está en Levántate, Olivia. Exactamente, el niño más famoso del mundo está Agustín con nosotros, pero hay algo que queremos nosotros también resaltar. Y en esta ocasión me dirijo a Raúl. Raúl, en las últimas horas se ha mostrado una fotografía de Lionel Messi. Voy a la fotografía, señor director, con otro niño. Y dicen, apareció el niño al que no lo saludó y le regaló una camiseta. Ahí está. Esa es la fotografía que estamos viendo, que tú la tienes también. ¿Él es Agustín? No, él no es Agustín. ¿Tuvieron ustedes algún contacto con la gente de Messi, con el propio Messi? ¿Los trataron de ubicar de alguna forma? No, no, para nada. Y como te mencionaba mi esposa, pues fue algo que sucedió, fue algo fortuito. Messi está metido en el Mundial y su cabeza tiene que estar en hacer que su selección, en este caso la de Argentina, vaya lejos. Entonces, pues yo creo que con la aclaración que dio en la conferencia de prensa, me imagino que habrá sido suficiente para él. Igual para nosotros, nunca nos contactaron y tampoco es que lo estemos pidiendo. El tema de la foto era que sí estábamos molestos porque no queríamos que se malinterpretara la información de que había habido alguna relación con Messi o su gente cuando no era cierto. Y esto sobre todo por el tema de algunos medios que no chequean sus fuentes y solo lo publican por, no sé, por conseguir audiencia o más rating. Exactamente. Y tenemos un titular de Fox Sports, si podemos ponerla, señor director, porque justamente se resalta en ese titular que el papá de Agustín niega que haya tenido alguna relación, contacto con Messi o con su gente. Porque al que dejó con la manito colgando es a nuestro querido Agustín, al que estamos viendo en exclusiva acá en Levántate Bolivia y de verdad es un placer conocerlos. Pero a ver, ahora sí Agustín, tú eres fanático del fútbol, ¿cuál es tu equipo favorito para este mundial? Argentina. Argentina. Vamos con Argentina, entonces, mi querido Agustín. Tú eres fanático del fútbol, ¿desde cuándo juegas? Desde chiquito, pero ya no juego porque no soy ninguno. Pero ¿por qué sí me gusta ver el fútbol? Yo no creo que no seas bueno. Yo vi esas imágenes que puso tu papá en internet y te vi patear la pelota y yo creo que practicando vas a ser un gran jugador de fútbol. Tienen mucho talento. Tienes un gran jugador de fútbol, ¿tienes mucho talento? Tienes un gran jugador de fútbol, ¿tienes mucho talento? Gracias. Sí, gracias. Ay, mi vida. Susana, algo que quisieras decirle a la gente porque ahorita tu hijo es el niño más querido y otros dicen el que le está haciendo pasar un mal rato a Messi. ¿Qué quisieras decirle tú a la gente? Pues yo quiero decirles que la verdad es que mi hijo tuvo la oportunidad de esta situación tan linda de conocer futbolistas que tal vez nunca en la vida iba a haber. Y todo el hecho de verlos para él fue un premio. Entonces yo creo que la gente se está ahogando en un vaso de agua. Mi hijo está feliz, no le pasa nada, me traumas, está más que contento. Nosotros estamos más que agradecidos con McDonald's, algo que nunca hubiéramos podido hacer en nuestra vida. Y yo creo que Messi tiene que concentrarse ahorita en ganar los partidos y él también tiene que tener paz. Yo creo que ya estuvo en la vida y todos estamos contentos. Súper, nosotros vamos a empezar a subir esa entrevista para que se escuche la palabra oficial de la mamá y el papá de Agustín. Y el pequeño que es hincha de la Argentina. Raúl, ¿tú a quién le vas? Yo le voy a Argentina también. También. ¿Y Susana? ¿También? ¿También Argentina? Muy bien, entonces fuerza a la selección argentina. De verdad les agradezco en el alma por haber estado con nosotros en Levántate Bolivia, por habernos regalado esta exclusiva para mi país, para que puedan conocer a este pequeño tan hermoso y que también se puedan disipar esas cosas que se estaban hablando de que él tenía ya algún problema y que no sé qué y no sé cuánto. Así que les mando un beso grande y un saludo para Bolivia. Les pido a ustedes, por favor. ¡Hola, Bolivia! ¡Saludos! ¡Saludos a Bolivia! ¡Saludos desde Guatemala! ¡Gracias! ¡Gracias por haber estado con nosotros! Y ya estaremos contactándonos más adelante. ¡Chao, Agustín! ¡Chao, chao! En exclusiva para Levántate Bolivia, Agustín y su familia. No pasó nada. Esto ya tiene que seguir su curso, decía la familia acá en Cadena.